Gracias por ver el video. No te lo pierdas de lunes a viernes de 9 a 10.30 de la mañana. Transmitiendo desde los estudios en la calle Tres Guerras. Muy buen día. Tenemos mucha, mucha información el día de hoy. Y muchas buenas anécdotas y chascarrillos. Ahorita van a ver lo de Ricardo Ortiz, bien chistoso, que está escribiendo en Twitter. Pero bueno, a alguien, repito, a alguien que está en la presidencia desleal a Lorena Alfaro, le está escribiendo en su Twitter. Porque él no es bueno para las redes sociales. Faltas de ortografía tiene, cuando él escribe muchísimas. Y esos Twitter no tienen faltas de ortografía. Con decir que Ortiz, él en lugar de escribirlo con Z, lo escribía con S y con H. Háganme usted un favor. Así, a ese grado tenemos mucha información. Repito, hoy miércoles 15 de diciembre ya estamos a nueve días de la Nochebuena. Lo que quieran dar de regalo, nos pueden traer aquí a los estudios de Tres Consecuencias. Gracias, Joel está ya, ¿qué, Joel? Cuarenta, yo estoy ya, cuarenta y cuatro. Pasteles, nos gusta de todo tipo. Y vinos, aunque yo no tome, pero pues me lo unto para espantarme los zancudos y las hormigas. Muy buen día, comenzamos con esta transmisión. ¿Habrá preregisto para la vacuna de refuerzo? Ahorita lo vamos a tener más adelante y ahí tenemos también cómo se puede registrar. Oiga, y todo este relajo que se armó en torno a Jorge Romero, que dicen los del PT, que la verdad yo los del PT no les creo, que dicen que solicitó escribirse. Jorge Romero ya mandó un boletín que dice que no. Entonces, pues no sé, no sé, ahorita vamos adelante, vamos a tener todo esto. Vamos a tener todo esto para todos ustedes. Entonces, lo de San Miguel de Allende, el presidente PRI, Mauricio Tejo Pureco, se sigue quejando, puedas trabajar, alcalde mejor, ya no se siga quejando tanto. Ya de todos modos al bienamado de Villarreal, no le van a poder tocar ni un solo pelo. Ni un solo pelo, tenemos una declaración de Randy, de Xochitl Gálvez, esa senadora del PAN, tan vaciada que es, hoy no la vamos a ver. Ernesto Prieto habla de lo que quieren hacer los panistas, de la simulación de la comparecencia del fiscal general del Estado, Carlos Zambarripa, donde los panistas van a ir como focas a aplaudir y a mover, sí, todo lo que Zambarripa les diga. Benefician a los estudiantes con pago de becas. Javier Sicilia se burla, comparó a Andrés Manuel López Obrador con Hitler. Y López Obrador le responde. Vamos a empezar con lo de Hugo López-Gatell, el anuncio que da ayer, Hugo López-Gatell, donde dice, habrá pre-registro para la vacuna de refuerzo de los adultos de 60 años y más, pueden entrar a mivacuna.salud.gov.mx y obtener su papeleta de formó el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez. Vamos a ver el video y vamos a ver luego la imagen del pre-registro. Adelante, por favor, Joel. Cuando anunciamos la dosis de refuerzo indicamos que no se necesitaría registro previo, sin embargo, hemos identificado que es conveniente tener el registro previo. La razón fundamental es para facilitar los procesos de registro. En personas adultas mayores no queremos que estén mucho tiempo en espera en los centros de vacunación, entonces, si ya llegan con su papeleta de vacunación, que será válida como comprobante de vacunación, ya es mucho más fácil, solamente se agrega el lote y la fecha y ya tiene su comprobante. Entonces, es importante que se registre en la mecánica, es muy simple y es, como lo hemos comentado, en el portal MiVacuna solo se requieren algunos datos básicos, la CURP, la fecha de la última dosis, y datos del domicilio. El propio sistema emite una papeleta, esa papeleta hay que conservarla, ya viene el nombre preimpreso y en el centro de vacunación se agregan los datos de la inmunización y ese es el comprobante que será válido. Entonces, ahí está, mira, ahorita vamos a tener la imagen del pre-registro, dicen entrar a registrarse, el pre-registro, obtener su papeleta para que puedan, ahí está, mire, jornada de vacunación contra el COVID-19, tienes 60 años o más y completaste tu esquema de vacunación hace más de seis meses, es momento de tu refuerzo. Ahí está, desde el registro nuevamente, mi vacuna.salud.gov.mx, es la tercera vacuna, recuerden, es la tercera vacuna, va a ser AstraZeneca, a cualquiera, si le pusieron Pfizer, Sinovac, Gansino, si le pusieron también de esta de la rusa, de la, ¿cómo se llama, Joel? Sputnik, la AstraZeneca combina con todas esas para facilitar el proceso de atención, es indispensable descargar e imprimir el expediente de vacunación con tu QR, no pierdes la protección, es muy importante protegerte contra el COVID-19, es el refuerzo, es la tercera vacuna para los adultos de 60 años o más, para completar el esquema, y ya ha estado así, bien protegidos con esa tercera aplicación, ya no va a haber problema de ningún tipo. También tenemos una declaración de la presidenta municipal, Lorena Alfaro, que habla sobre la nueva clínica del IMSS, ya se reunió ayer con el delegado estatal del Seguro Social, el delegado estatal, aquí en Irapuato, ya se reunió, ya se tienen analizados los terrenos, va a ir a México la federación para hacer el trámite, y pues bueno, vamos ayer, vamos a estar muy al pendiente de esto, mientras, pásanos por favor, Joel, pásanos el video de lo que dijo ayer la presidenta municipal, Lorena Alfaro, de la reunión que tuvo ahí en la presidencia municipal con el delegado estatal del IMSS. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Quiero aprovechar este medio de comunicación para informarles que hace un momento me reuní con el delegado del IMSS en el estado de Guanajuato. Estamos trabajando de manera coordinada para darle seguimiento a esa gestión tan importante para tener un nuevo hospital en nuestro municipio que atienda a la derechohabiencia de Irapuato y la región. Síganos en esta gestión que estamos haciendo, es un tema complicado, pero nosotros estamos dando los pasos firmes para sentar las bases y poder impulsar este gran proyecto. Empezaremos, primero que nada, con tener el espacio, los terrenos adecuados que nos permitan ir a la federación a hacer esta importante gestión de salud en beneficio de todas y todos ustedes. Pues ahí está lo que dijo la alcaldesa Lorena Alfaro, ayúdenos a compartir el noticiero, tenemos muy pocas personas conectadas, ayúdenos por favor, ahí con sus amistades, para que se den cuenta, sobre todo, repito, de que hoy sigue la vacunación aquí en Irapuato, que eso es muy importante para todos nosotros y para todos los jóvenes, miren, de 18 a 29 años, su segunda dosis, la AstraZeneca, la aplicación, ahí están las sedes, informe, Irapuato, hospital militar, deportiva sur y UCI. Vacunación COVID, hoy miércoles 15 de diciembre, los requisitos comparante de la primera dosis, identificación oficial, hoja empresa de registro de mi vacuna punto salud punto go punto mx y el horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche, aunque bueno, el horario yo difiero porque ayer hubo quejas que a las siete y media cerraron la puerta y había todavía personas formadas y los cuervos de la nación sin ninguna explicación porque se sienten tocados por López Obrador y piensan que andan en otra dimensión, no hombre, ni siquiera le dio una explicación a las personas que estaban formadas. Cuervos de la nación, hay que tener un poquito de educación, yo sé que hay un manual de carreño de buenas costumbres y educación, los que sepan leer, porque muchos de ustedes no saben leer, los que sepan leer, aviéntenselo, o vienen figuritas, descífrenlas, podan se chambear, pero no traten así a las personas que duran horas formadas o personas que saliendo de su trabajo se van corriendo para alcanzar la vacuna y a las siete y media les cierran la puerta y no les dan explicaciones. Ayer pasó en la Deportiva Sur, donde repito, los cuervos de la nación son los que tienen chalejitos rojos, chalejitos o guindas, esos, cuidado, eh, cuidado esos cuervos de la nación, porque son tremendos. Repito, luego por eso se quejan de que las personas no van a vacunarse aquí en Irapuato, pues con esos modos ya entendí por qué no van. Dice, dice este Eferme Mor, no, y ahorita te voy a pasar, mira, esta perla de tu amigo Richango Ortiz, de cuando acá, sabe escribir en Twitter, pásanos las capturas de Ricardo Ortiz, lo que acaba de subirte la mañana. ¿Cuándo? Entonces, mira, ahí está, 13 de diciembre, fíjate lo que dice, Fer, hoy más que nunca el país necesitan, eh, necesitan, bueno, lo que te digo, cuando estaba más chavo, Ortiz, cuando no sabía escribir, lo escribía, con S y con H, el país necesitan de la participación y compromiso de todas y todos sus ciudadanos. No podemos permitir la destrucción de las instituciones democráticas y de las organizaciones civiles que con mucho trabajo hemos construido, eh, con mucho trabajo hemos, ah, caray, que no sabe, hemos construido, ahora sí me dejó el pan tallado, el pan tallado, el benemérito. Hoy más que nunca esto lo subí el 13 de diciembre hasta Twitter, el país necesita de la participación y compromiso de todas y todos los ciudadanos. No podemos permitir la destrucción de las instituciones democráticas y de las organizaciones civiles que con mucho trabajo hemos, 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 hemos habido construido. Pásame el otro juez, por favor. Ahí está, ahí está, ese otro 13 de diciembre. Este mes el país cumplió tres años de estrategias fallidas. Caray, pues el gobierno desde seis años, muy bueno, muy bueno que digamos, bueno, bueno para él sí porque se hinchó los bolsillos de dinero, pero a ver cuánto le dura el gusto porque le están saliendo todos los, todos los, le están creciendo los enanos y le van a meter problemas. Le van a meter problemas, dice, cumplió tres años de estrategias fallidas, contradicciones y pésimas decisiones. Lo cierto es que México requiere de una ciudadanía más participativa, cosa que aquí en Irapuato, como somos tan agachones, nunca la tuvimos, para verle, aunque sea, apedreado la camioneta a Ricardo Ortiz, crítica e informada para hacer frente a las ocurrencias, hablando de ocurrencias y traiciones. Nos fuimos, ah, no sé si es una canción, pero bueno, esta, miren, lo que escribió Ricardo Ricardo Ortiz, déme su punto de vista y repito, hay un traidor hacia el interior de comunicación social de la presidencia municipal. Esa cuenta la está manejando alguien que está ahí en comunicación social, alguien en la que Lorena está confiando y que lo está tradicionando. Yo digo que es una mujer la que está manejando esa cuenta, porque vean ustedes, si ustedes checan los Twitter de cuando era presidente, la misma cuenta que tenía cuando era presidente, esa cuenta la tenía que haber cambiado. Esa clave y todos los tienen en comunicación social antes. Entonces, es un traidor, un traidor, el que está ahí en la presidencia en comunicación social, repito, en comunicación social, haciendo todos esos Twitter, repito, yo no sé hasta cuándo la van a soportar o van a soportar a ese traidor que tienen incrustada o incrustado en comunicación social y que le está jugando las contras a la presidenta municipal, Lorena Alfaro. Ahí se lo dejo, porque esto te digo, este amigo no conoce redes sociales, no sabe ni escribir. Y de unos días para acá está muy activo en redes sociales. Dicen que porque en enero, la comedia del día, pues Ricardo Ortiz dice exactamente la comedia del día, hasta Risa da cada que sube hasta Twitter. Dicen que en enero se lo va a llevar a trabajar, digo, si no, a gobierno del Estado. Esperemos que de todas las barbaridades que ha hecho el gobernador no vaya a cometer una más de llevarse a este pillo para darle cobijo y darle impunidad en gobierno del Estado. Bueno, pero pues digo, si no, todo se puede esperar. La mentefactura, la Hannover, ahí está, miren, hoy más que nunca el país necesita de la participación y compromiso de todas y todos. Esto lo está escribiendo, repito, alguien de comunicación social del gobierno municipal de Lorena Alfaro. Alguien le está jugando las contras a la presidenta municipal y alguien está traicionando la confianza de Lorena Alfaro. No podemos permitir la destrucción de las instituciones democráticas y de las organizaciones civiles que con mucho trabajo hemos construido. Vaya, vaya, vaya. José Luis Pérez Hernández, buenos días a todos. Un día más, gracias a Dios. Buenos días, mi estimado José Luis. Me hago saludarte. José Camarillo Magdaleno. Don Gerardo, buenos días. Saludos. Que tengan un excelente día. Saludos a Joel. Muchas gracias, señor Camarillo. Fernando Caudillo. Buenos días, Gerardo. Aquí presentes. Gracias, mi estimado Fernando. Fernando Caudillo. Ferme Mon dice, como dice Choros, mi amiga y la presidenta municipal Lorena, y como que ya está empezando esa dicho para todos, vamos, con paso firme, ya Chole. Horacio Vélez Magos. Buenos días, Gerardo Hernández, amigos consecuentes. Ferme Mon, consecuentes, buenos días, amigos consecuentes. Gerardo, público en general, ya llegué a levantarles el rating con mis cuatro mil ochocientos veintisiete dólares. Muchas gracias, Fer. Víctor Canchola. Esa es la comedia del día con Ricardo Ortiz. Así he visto, Víctor Canchola, la comedia del día, Gerardo Caudillo. Geras, si te dices en cuenta que Tijuana cobrió un ricardazo en un centro comercial, se rompió una techumbre, sí. Hubo una persona muerta exactamente, me estaba hablando. Aquí, gracias a Dios, el partido de la final de la liga femenil había terminado dos días, dos horas antes. Si no, quién sabe qué estábamos platicando. Manuel Atonal. Saludos, vueltos de Dios, me lo bendiga a usted y a su familia. Gracias, Manuel. Juana Castañeda, la misma gata, todos los panistas. Marcela Ruiz, ustedes, buenos días, bendiciones, amigo. Tiene varios traidores y traidora en la presidencia, le juegan las contras a Lore. Yo estoy de acuerdo contigo, mi estimada líder Marcela Ruiz, que te manda muchos saludos. Yo estoy de acuerdo contigo. Es más, yo lo llegué a ver, cuando, oiga, le mandé un Watt, a ver, y así se ponía, así, y le decía, bueno, les ha dicho, pero a ver, a ver, ábreme el Watt, así, y le dije, ah, caray, bueno, este cuate, bueno, no le carbura el, el, este, tanto alcohol. Yo ahora no sé ver, pero alcohol sí me consta. Sí me consta que era bueno para el chupirul y sigue siendo bueno para el alcohol, eso no se le puede quitar, porque eso ya lo trae de esencia. Ya dicen que cuando eres, que el código postal lo trae muy marcado, ni aunque te vayas y te perfumes, se te quita lo corriente, como es el caso de este ladrón, Ricardo Ortiz. Pero bueno, él sabrá, vamos a estar muy al pendiente, repito, de eso porque no se vale que tenga, si ha tenido traidores, Lorena Alfaro en su administración municipal. Y ese traidor o traidora está en comunicación social, no en otra parte. Impulsa proyectos a favor del desarrollo económico, se sumarán al dinamismo económico y turístico de la entidad. Trabajan de manera transversal con el gobierno del Estado para potenciar las cualidades del informe y del mercado de la fresa. Este mercado de la fresa, que hay que recordar que está la salida Basolo, ahorita sigo con la información, este mercado de la fresa, donde aquí en entrevista que tuvimos con uno de los directivos de los freseros, denunció que Ricardo Ortiz les había exigido cinco locales para él, si no, no los dejaba abrir. Inclusive ya que hasta me llevó, me dijo, dice, mire, este de la esquina nos pidió que se lo adaptáramos, que porque no le gustó así. Cinco locales le pidió este ladrón a los freseros para dejarles abrir el mercado de la fresa. No sé en qué quedó, ojalá el gobierno municipal actual investigue esto, porque es muy grave el señalamiento que en ese tiempo hicieron uno de los directivos de la asociación de freseros. La presidenta municipal, Lorena Alfaro, se reunió con autoridades estatales para trabajar con paso firme por la economía y el turismo de la ciudad. En el caso del informe, se buscará la vocación del recinto para potencializarlo a través de un proyecto visionario que permita la innovación y sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo. Mauricio Zabiega Díaz, secretario de Servicio Económico del Estado, comentó que para generar una grandeza en los diferentes municipios de Guanajuato, es necesario trabajar de manera transversal, lo que contribuirá a generar economía de escala, realizar eventos más interesantes y de mayor rentabilidad. Si tiene una muy buena visión, estamos trabajando en ello y tenemos que estar conscientes en Guanajuato que el localismo no es el futuro. Lo que no va a dar el futuro es colaborar conjuntamente y tener conectividad entre todos los municipios, conjuntamente con el Estado, centralizar el secretario de Servicio Económico del Estado. Mientras que en el caso del mercado de la fresa, la presidenta municipal embatizó que se tiene que actualizar el plan de negocios para potencializarlos como un parador turístico que abone a la construcción de un irapuato encaminado a ser un destino competitivo y con bases sólidas en la innovación. No es algo que podemos hacer de un día para otro, pero sí nos permitirá en el corto plazo echar a andar este inmueble. Hoy no lo podemos echar a andar porque nos faltan esas bases importantes de operación y mantenimiento. No, presidenta, hay que investigar eso. Si este tipo tiene cinco locales, que les pidió a la asociación de ofreceros que se los quiten, porque no se vale que este ladrón lucre por las necesidades de los ciudadanos, se haya lucrado de esa manera. Y lo que le decía yo, Mauricio Trejo, el alcalde preista de San Miguel, de todo se queja y de todo, si en lugar de ponerse a trabajar, nada más saca sus videos pelando los ojotes y la verdad ya me estoy creyendo todo lo que dicen de Mauricio Trejo por ecoe, de que es una calamidad. En este video que sube dice, se va a formar planeados, negocio unos pocos y malestar de muchas veces. ¿Dónde está lo que dijo él que iba a denunciar de que San Miguel estaba a punto de quedarse semáforos porque se los iban a llevar? ¿Dónde está la denuncia, Mauricio Trejo por ecoe? Eres puro cuento, eres puro cuento como toda la vida ha sido siempre. Esos preistas no aprenden la ciudadanía, luego por eso les volteó la espalda, aunque fueran alianzas. Ahorita dice, asegura el presidente municipal, preista de San Miguel Allende, Mauricio Trejo por ecoe, que pronto tendrá una solución que agilice un poco este trafical. Pásanos el video, nada más en lo que se detiene, no es increíble. Pásanos el video, por favor. Buenas noches, estamos aquí a la altura de Zapasma. Y como pueden ver, el tráfico que casi siempre ya se genera, desde estas alturas hasta la parte baja del caracol por el pollo feliz. Y todo esto es por una pésima planeación de unos semáforos lógicamente muy mal planeados y que traían otra intención económica y no de resolver la vialidad. Que no te quepa duda que estamos trabajando en un plan de movilidad que evite todas estas colas o este tráfico que se genera, repito, desde Zapasma hasta el pollo feliz, ya casi todos los días de la semana a esta hora. Entonces, pronto tendremos la solución para agilizar la movilidad aquí en San Miguel de Allende. Muchas gracias y buenas noches. ¿Ven como de todo se queja? Pero bueno, dice, enfermo, los medicamentos son drogas que no y este enfermo, pues me imagino que las toma, sí. Entonces, mira, diabético, hipertenso, este, mal de sus facultades mentales, paranoico, mentiroso, echador, bravucón de cantina que nada más tiene, los bravucones son de esos que, éntrale, éntrale, éntrale y pues nada más. Pero el día que se le apareció uno, hasta le corrió, nada más. Eso sí, ese es bueno para golpear mujeres, ese es su deporte favorito, así como aquí hay muchos, que es el deporte favorito de muchos empresarios de golpear mujeres y muchos políticos, pero bueno. Juan Ramón López Víguez, saludos ya conectados. Gracias amigo Juan Ramón, me hago saludarte. Tenemos el video del centro comercial de la techumbre de que se cayó en Tijuana, lo que me comentaba mi estimado amigo Fernando Caudillo, donde si esto hubiera pasado en Irapuato, otra cosa hubiera sido. Pásanos, Elvira, por favor. Así de impresionantes las imágenes durante el desplome del techo de un centro comercial en Tijuana, Baja California, este conocido como Plaza Otay. Al momento del colapso había clientes en el lugar, uno murió cuando quedó atrapado debajo de los escombros. Bueno, hay cinco personas más que están lesionadas y bomberos y elementos de protección civil desalojaron al menos a 300 personas que se encontraban en el lugar. Pues imagínese usted en plena época decembrina, a unos días del 24 de diciembre, pues está la compra de regalos a todo lo que da y sucede esto en este centro comercial allá en Tijuana, Baja California. Hasta el momento se desconocen las causas de este siniestro, pero se atribuye posiblemente a las condiciones de lluvia y fuertes vientos ocurridos en este municipio. Vieron a la señora, se salvó, pero bueno, hasta parecía de caricatura, ¿eh? Esto pasó en Tijuana, donde se desplomó la techumbre de un centro comercial y les fue bien porque dentro de lo grave, dentro de la magnitud del hecho, hubo una persona nada más muerta. Insuficiente llamar a comparecer al titular de inmigración, el gobierno debe fincar las responsabilidades. Lo anterior lo dijo el senador del PAN, Erández Bermúdez. El senador de la República, Erández Bermúdez Méndez, lamentó el fallecimiento de 55 migrantes centroamericanos en un accidente en Chiapas y afirmó el titular del Instituto Nacional de Inmigración no solo debe comparecer ante el legislativo, sino debe responder ante la justicia por dicha tragedia. Oye, senador, y aprovechando esto de que debe comparecer, también que hagan comparecer aquí al de Guanajuato para que explique a beneficio o a cuenta de que él estaba pagando 70 mil pesos al yerno del diputado federal del PAN, Juan Carlos Romero, de nombre Fernando Fernández, que fue el secretario del Ayuntamiento aquí en Irapuato. 70 mil pesos, no sé si se lo sigan pagando por hacer nada. Eso también me gustaría que el legislador guanajuatense refirió que la falta de políticas migratorias, la corrupción y la impunidad que prevalecen en el gobierno federal terminaron con la historia de vida y los sueños de 55 personas por negligencia. Dice el dicho que desde que se inventaron los pretextos, nadie tiene la culpa. Cuando el presidente dice que lo sucedió en Chiapas de corto fue porque Estados Unidos no ha permitido la migración o dado visas de trabajo, no. Tú eres responsable porque en los tres filtros migratorios nadie los vio, agregó el senador. Pero muy bien me marcó que el titular del Instituto Nacional de Inmigración no solo debe comparecer ante el Poder Legislativo en una comisión especial, sino que el gobierno federal debe fijar las responsabilidades correspondientes. Ahí está lo que dice el senador Erani Bermúdez. En esto dice, y también tenemos el video que digo de la senadora Xochitl Galvez, donde dice, muy bien por la corte, por suspender, decretar su presidencial. En este pequeño video que ayer subió a las redes sociales y ahí lo subió contra peso. Adelante, por favor. Muy bien por la corte. El día de hoy suspendió el acuerdo del presidente de la república que pretendía blindar como seguridad nacional diferentes obras de su gobierno. Así es que tendrán que rendir cuentas y vamos por la acción de constitucionalidad para... ¿Sabes lo que dice? La senadora del PAN, Xochitl Galvez, de esto, repito que ya hasta da risa porque cada que nada más ven lo malo de ellos, digo lo malo del enfrente, pero no ven lo malo de ellos todos los excesos que han tenido y siguen teniendo y que las personas, la ciudadanía, que le digan gracias a Dios de que somos bien agachones y de... con 500 pesotes nos conformamos. Hoy miércoles 15 de diciembre, Morena, Guanajuato, a través de su grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Guanajuato, no participará de una nueva farsa con un formato a modo cerrado a unos cuantos a escondidas del pueblo en la comparecencia del fiscal Carlos Samarripa ante la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Guanajuato. Esta nueva farsa de los diputados en el Congreso del Estado, de los panistas que encabeza Luis Ernesto Ayala, que imagínense, Luis Ernesto Ayala suena como candidato a gobernador de Guanajuato en el 2024, como uno de los aspirantes. Está también la Secretaría de Gobierno, pero suena. La verdad, el papel de malo Luis Ernesto ya no te queda, la verdad. Los que no te conocen, que te la crean. Los que te conocemos, ya no te la compramos. Adelante con el video de Ernesto Prieto Gallardo en esta denuncia que hace de la simulación de la comparecencia del fiscal Carlos Samarripa. ¿Qué tal, amigas y amigos de Guanajuato? Les saluda Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, y quiero esta noche hablar del siguiente tema, la comparecencia, y le pongo entre comillas comparecencia, del fiscal Carlos Samarripa, que se llevará a cabo el día de mañana en el Congreso del Estado, ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política a puertas cerradas, otra vez escondiéndose del pueblo, de la gente, del cuestionamiento público y abierto a su pésimo desempeño como fiscal, siendo uno de los principales responsables, junto con su compadre Álvar Cabeza de Vaca y el gobernador del Estado, del clima de inseguridad y de violencia que vivimos en Guanajuato. Nuevamente los panistas protegen a los suyos, y en un formato a modo, para que el señor no lo toque ni con el pétalo de una rosa, comparezca, entre comillas, acudiendo al Congreso del Estado, nosotros no vamos a ser partícipes de esa farsa, ya antes lo había señalado, acudir bajo estos formatos, a un supuesto diálogo, a escuchar a Álvar Cabeza de Vaca o a Carlos Samarripa, es una pérdida de tiempo. Los diálogos se tienen que hacer de frente a la gente, de frente al pueblo de Guanajuato, que es el que manda y el que rige los destinos de este Estado, y a quienes nos debemos como funcionarios públicos y representantes populares. Qué lástima, qué pena que nuevamente el pan esté protegiendo, encubriendo a este señor que es impresentable y que desde hace muchos años se debe haber ido de la Fiscalía, pero bueno, la decisión que toma nuestro compañero y amigo coordinador del Grupo Parlamentario, el diputado Ernesto Millán, es acertada, Morena no va a participar de esta farsa, y se sigue hirguiendo como la única y verdadera oposición en el Estado de Guanajuato, que el Verde, que el MC, que el PAN, que el PRI, son lo mismo, representan los mismos intereses. Así que, pues, enhorabuena por mi compañero coordinador, por el Grupo Parlamentario, que yo formo parte, qué bueno que no vayamos a acudir a esta simulación, a esta farsa. Yo reto públicamente a Carlos Amarripa a que comparezca de frente al pueblo, que haya un debate público y abierto, que se transmita a través de todas las plataformas y medios de comunicación disponibles en el Estado, y así la gente incluso también le pueda cuestionar. Que no sea en un formato a modo, a puerta cerrada, en donde los panistas acaparan las intervenciones, intervenciones a modo, intervenciones para proteger y encubrir a este personaje. No vamos a participar de esa farsa. Un saludo y que tengan buena noche. Morena sigue trabajando para que haya un auténtico cambio verdadero en Guanajuato. ¿Sabes lo que dice eso? Preto sobre esa simulación. Señor diputados, yo sé que, bueno, el hambre es canija y la dignidad, ustedes la dejan en su casa, pero no sean tan descarados, ni siquiera disimulen, aunque se enojen por lo que uno les dice, pero son unos levantaderos descarados, así descarados y se admiran de los de enfrente después, si son peores o iguales a ellos. Pero ustedes sabrán, ahí sigan haciendo caso a su pastor, Luis Ernesto Ayala, que con esa cara de intelectual y de malo que pone, ya nadie se la cree, ya nadie se la cree. Ya, Luis Ernesto, ya debe de retirarse de la política, ya se ve hasta cansado, al menos que sus empresas, pues no las haya sacado a flote, porque andaba mal financieramente desde la primera vez que fue alcalde de la ciudad de León. Sus empresas andaban mal, entonces, por eso, porque yo lo explico de otra manera. Benefician estudiantes con pago único de becas, reconocen a alumnas y alumnos destacados, incentivan a irapuartenses a continuar su preparación. Para que nadie se quede atrás en la educación, el gobierno municipal entregó el pago único de apoyos económicos y educativos a mil un estudiantes destacados de irapuartos. La entrega se realizó en las instalaciones de la Edición General de Educación a alumnos y alumnas de nivel primaria, secundaria y universidad, quienes en enero de este año hicieron su solicitud y se encontraban en lista de espera. Emela Cabrera, campus madre de una de las jóvenes beneficiadas, compartió que este apoyo es una motivación para que su hija continúe esforzándose. Ella se sintió muy motivada porque dice que le ha echado muchas ganas. Cuando ella se enteró que le iba a nadar otra vez, se sintió emocionada. Dijo, es gracias a todo mi esfuerzo, comentó. Autoridades de la Dirección de Educación informaron a madres y padres de familia que será a finales de enero del 2022, cuando se dé a conocer la convocatoria para el programa de becas a través de www.irapuartos.gob.mx y redes sociales oficiales de gobierno municipal. La recepción de solicitudes para este programa se realizará conforme a las bases de la convocatoria. Ahí está. Tenemos saludos. Osasco Hernández, aquí presentes, Gerardo, y sigamos las noticias de la región. Gracias, mi estimado Óscar. Grecia Álvarez, buenos días, señor Gerardo. Mi estimada Grecia María o María Grecia, ¿cómo estás? Saludos, por favor, a tu señor esposo, a tu familia. Te mando un abrazo con mucho cariño, mucho respeto. Mi estimada Grecia María o María Grecia, dicen que el orden de los factores, ella es la más ferviente seguidora, Grecia María, de Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Metese con López Obrador y que se dé cuenta la señora Grecia. No, 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 cuidado, ¿eh? Cuidado, pero bueno. Javier Sicilia comparó a Andrés Manuel López Obrador con Hitler en una columna y desató polémica. El activista escribió, guardando sus debidas proporciones, lo que vimos durante el tercer informe de gobierno de Amlok, es una lógica semejante a la de Hitler. Como que Javier Sicilia ya le afectó tanto a andar en el campo, sí, o sea, hay que comparar, pero Hitler, no, 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 era otra cosa. Ahí está la imagen, pasando la imagen de lo que dice, esto fue un proceso donde salió en la columna, vean el, hace el gesto adusto, después de que Javier Sicilia era de los mejores pares de López Obrador. Dice, a semejanza del Führer, Amlok ha construido y sostenido su poder con la masa, conoce sus mecanismos, sus deseos, los símbolos que la conocitan y la reproducen. Ah, que mi estimado Javier Sicilia, ya parece toda proporción, está bien compararlo, pero no, 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 no. Y Amlok se burla de Javier Sicilia por compararlo con Hitler ayer, ya de plano dice López Obrador, Sicilia dice que soy Hitler, pero los entiendo, se obnubilan por el coraje, respondió antes Manuel López Obrador a la columna del escritor. Vean lo que dice López Obrador sobre Javier Sicilia. Sergio Aguayo, que dice que tiene pruebas, pues ¿por qué no las presenta, de que somos como de azordaz? Llegó a decir eso. A ver, ¿cuáles son las pruebas que tiene? Y ayer ya de plano Cecilia dice que soy Hitler, pero los entiendo. Se obnubilan por el coraje de que se puso de manifiesto de que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales, son muy acomodaticios. Y ahora que hay un cambio verdadero y que son momentos de definición, ellos optaron por el conservadurismo. ¿Sabes lo que dice López Obrador? Sobre esto, ahí le respondió a Javier Sicilia. Juana Castañeda, el Ruco Ortiz se hinchó los bolsillos, los cachetes y el hígado, dice Juana Castañeda. Sí, Juana, pero pues a ver cuánto le dura el gusto porque así como va, no creo que le va a ayudar mucho el gusto. Fueron, mi amor, ya volvió otra vez, qué difícil es robar el internet a mi vecina y todavía no lo paga. ¿Qué vamos a hacer? Señor Gerardo, que tenga un buen día. Qué mal sigue estando el internet y Telmex no hace nada así. Ayer hubo muchas quejas de que todo el día el internet estuvo fallando. Mi estimada Natalia, te mando muchos saludos. Efectivamente, muy mal el servicio de Telmex y pues cuidado porque para irles a reclamar, tienes que hacer una fila de dos horas y ya cuando te toca te dicen, ¿sabe qué? Ya vamos a cerrar. Aquí tenemos la postura de Morena Guanajuato en relación a la pretensión del Partido de Acción Nacional y su diputado federal electo, Jorge Romero, de Tomás Proteste en San Lázaro, Cámara de Diputados, para asumir el cargo, tenerlo puero y evadirse de su responsabilidad penal por los delitos de violación que ha permitido. Dice Ernesto Prieto que no lo permitirán. Vamos a ver lo que nos dice Ernesto Prieto de esta, supuestamente que Jorge Romero iba a tomar ahí protesta como diputado que está en el orden del día, pero vamos por partes. Vamos a ver primero lo de Tomías Ernesto Prieto. ¿Qué tal, amigas y amigos de Guanajuato? Queremos informarles que el Partido de Acción Nacional, fiel a su estilo, hipócritas, doble moral, pretenden en la tribuna de San Lázaro que se le tome protesta al diputado o violador Jorge Romero, panista. Esto para que evada sus responsabilidades penales por los delitos de violación que ha venido cometiendo de forma sistemática. Es muy lamentable, es muy lamentable la doble moral con la que se conduce el PAN. Pero hay que evidenciarla, hay que denunciarla y que todo Guanajuato se entere de que el PAN es un partido de simulación, de falsedad, de doble discurso, de doble moral, que no defiende las causas del pueblo, sino solamente los intereses de sus grupos, de sus facciones, los intereses de la clase política caduca que ha prácticamente venido contribuyendo a la decadencia de nuestro estado de Guanajuato, sobre todo en materia de seguridad. Ellos son los responsables de la inseguridad y de la violencia que se lleve en Guanajuato. Y ahora con esta acción, de verdad, condenable, lamentable. Qué bueno que las y los legisladores progresistas del Partido del Trabajo y de Morena han impedido que se lleve a cabo esta acción. Porque si Jorge Romero toma protesta como diputado federal, asume el fuero y por consiguiente no se le podrán imputar los cargos por violación que ha cometido. Pretende evadirse mediante esta forma de la acción de la justicia. No lo permitamos y sigamos denunciando acción nacional. Ese es la acción nacional que hay aquí en Guanajuato. El de la mentira, el de la doble moral, el de la doble discurso, el de la traición al pueblo de Guanajuato, el que solapa violadores, el que permite que delincuentes estén en la impunidad. Porque ellos fueron los que promovieron con el fiscal general que es afín a ellos, Carlos Samarripa, que se reclasificara el delito y eso permitiera que saliera libre este personaje. Y ahora, la siguiente etapa de su plan perverso es pretender que tome protesta y así asumir el fuero y quedar impune de sus delitos. No se lo vamos a permitir. Están actuando de forma heroica nuestros compañeros legisladores en San Lázaro para impedir este atropello a la legalidad. No vamos a dejar que las víctimas del delito de violación de este personaje perverso y nefasto queden sin justicia. Vamos a seguir defendiendo esta causa porque es una causa justa y que quede evidenciado cómo se comporta el PAN. Un partido deshecho moralmente, sin ninguna autoridad moral, caduco. Un partido echado a perder en Guanajuato y en todo el país. Porque estas prácticas son terribles, ¿eh? Reflejan su realidad de ellos, su descomposición moral. Están podridos. Qué pena, de verdad. Qué lamentable que estén solapando esto en Acción Nacional a un violador. Entonces, a lo que dice Ernesto Preto, digo, vámonos por partes. Vamos ahorita, le voy a enseñar lo que sigue de esta telenovela que se desató el día de ayer, así en forma, pero dices, ¿qué pasó? ¿La cuenta de qué? ¿O cuándo pasó esto? No sabemos la verdad. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice mentiras? Pero lo que sí es cierto es que las diputadas del Partido del Trabajo de México tomaron la tribuna para evitar que un presunto agresor sexual rinda protesta. La legisladora se manifestaron para evitar que Jorge I Vázquez, acusado de presuntamente violado de mujeres, rindiera protesta. El diputado Gerardo Fernández Noroña solicitó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados un presolutivo que condene la liberación del diputado del Partido de Acción Nacional. Vamos a ver esto que dijo Gerardo Fernández Noroña y con esta toma de tribuna que hicieron las diputadas del PT ayer en el Congreso Federal en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Las diputadas están reclamando, ya lo dijeron, que un presunto violador, porque nosotros no somos jueces y existe la presunción de inocencia, pero hay dos víctimas, dos mujeres que señalan que las drogó y las violó. Y una de ellas, inclusive con dictamen médico o legista, que acredita que fue drogada y violada. Como aquí lo ha sostenido la diputada Selene Ávila, el fiscal de Guanajuato, liberó a Jorge Romero, diputado federal electo, le cambió el tipo penal de violación, abuso sexual. Es un hecho muy grave y lo que están pidiendo es que haya un resolutivo de la Junta de Coordinación, lo entregamos a la mesa directiva. Yo plantearía, diputado presidente, esa es la solicitud, que en vez de solicitarle a las diputadas que lo canalicen con la Junta, que lo hablemos de una vez, la mesa directiva, yo mismo como miembro de la Junta de Coordinación, con la Junta de Coordinación, para que respondamos de manera positiva a la exigencia de las diputadas, que es totalmente atendible. Es un resolutivo condenando este hecho, que es lo mínimo que debemos hacer. Y ya después yo le presentaré inclusive a la mesa directiva los argumentos jurídicos de por qué no se puede llamar a tomar protesta a este presunto violador. Dice Juana Castellera, Jorge Romero aprovechaba su cargo para mostrarle a las jóvenes a cambio de inscribirlas en algún programa de apoyo, así como son los panistas hipócritas, hipócritas se saldrán con la suya en complicidad con Samarripa. Pues eso es lo que nos dice, este, lo que nos dice Gerardo, permita por favor. Sí, le digo, eso es lo que dicen, vamos a ver en qué termina todo esto, y luego fíjense, el pan estatal manda un comunicado sin firma del sacristal a López Mares, nada así, un comunicado que dices tú, bueno, tira la piedra y esconde la mano, o de qué se trata, de que están recogiendo el mismo palo, porque hay muchos rumores de allá de la gente del estatal también que le encantan las muchachas y los muchachos a veces, entonces, o yo no sé, pero un comunicado donde la verdad, como dice Jorge, mejor que a mí les he dicho, ¿sabes qué compadre? No me ayudes, ahora sí lo desconocen, después de que lo exprimieron económicamente hasta que se cansaron, ahora sí, ay no, 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 no te juntes con él, porque luego no nos vaya a ganar a las muchachas. Jorge Romero no tomó, ni puede tomar protesta como diputado federal del PAN, tiene suspendidos los derechos políticos partidistas. En ese comunicado que mandó ayer el Comité Estatal del PAN-Guanajuato, que repito, sin firmas, sin nada. Así está, miren, y así mucho el logotipo. Se alcanza a ver, 14 de diciembre de 2021. Jorge Alberto Romero Vázquez, dice comunicado del Comité del Directivo Estatal del PAN-Guanajuato. Que alguien les diga a estos burros que Guanajuato no se abrevia. Jorge Alberto Romero Vázquez no tomó, ni puede tomar protesta como diputado federal. Tiene suspendido los derechos políticos partidistas, en tanto se resuelve el proceso penal que está enfrentando. Dice, sobre el artículo 63 de la Constitución Política, las cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros. Pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen, se entenderá por ese solo hecho que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes. Por lo tanto, el diputado José Salvador Tobar Vargas es quien representa el distrito 9 por Guanajuato en la 55 legislatura. Para que vean que decimos esos números romanos, hasta jueves se apantalló, 55 legislatura. Aquí, el buen Tobar, él es el diputado de una parte de Irapuato y de Silao. Ahora, el tema nunca estuvo en la orden del día de la sesión. El presidente de la Cámara ha omitido hacer la declaratoria de que se cumplió el término establecido en la Constitución Federal. ¿En qué sentido están diciendo eso de que se cumplió el término en la Constitución Federal de que dicen que Jorge Romero, aunque quiera tomar posesión, ya no puede porque ya se le pasó el término. Ahí viene la otra parte, repito, esos panistas son una raza bien difícil de entender, de veras. Yo no sé, los preistas se extinguieron, pero estos llegaron a suprirlos y revolucionados, ¿eh? Porque esto le mete la mano a quien se le atraviese. No le hace que traiga sotana. Dicen, no le hace, pues, a cabo lo mismo que lo mismo, pero bueno. Y luego, miren, ahí les va. Jorge Romero, el abogado de Jorge Romero, asegura a Jorge Romero que no ha solicitado de manera profesional ni a través de su partido tomar protesta como diputado federal en el Congreso Federal. Jorge Alberto Romero Vázquez comentó, no he solicitado de manera personal ni a través de mi partido el tomar protesta en la Cámara de Diputados Federales. Jorge Alberto Romero Vázquez dice el comunicado mandado por su abogado, se le debe garantizar su derecho de presunción de inocencia. Por tal motivo, presentamos queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hacemos un llamado a no lucrar políticamente con procesos jurídicos. Jorge Alberto Romero Vázquez no ha solicitado de manera personal ni a través de su partido el tomar protesta en la Cámara de Diputados Federales. Desde el día que Jorge Alberto Romero Vázquez acudió voluntariamente a atender el llamado para comparecer ante las instancias correspondientes de justicia, su nombre se ha expuesto ante la opinión pública por parte de actores políticos del ámbito local y nacional, quienes le han llamado violador, cuando ningún tribunal ha decidido sobre su estatus jurídico. En nuestro país, como toda nación civilizada, se garantiza la presunción de inocencia de derecho humano que debe ser respetado por todas las autoridades, comenzando por los representantes del pueblo que, por ser los hacedores de las leyes, deberían ser los primeros en respetarla. Jorge Alberto Romero Vázquez es inocente y eso quedará claro ante los tribunales. Sin embargo, es preocupante que representantes del pueblo y actores políticos, aprovechando su poder de convocatoria, lo han declarado culpable, sin conocer los contenidos de la carpeta de investigación y múltiples procesos que contienen nuestro dicho. Ya que en varias ocasiones, con el afán de politizar el asunto, sin importarles el efecto que pueden provocar sobre el debido proceso y el daño que causan, no solamente a los directamente involucrados, sino tanto a su persona como a su familia, quienes son señalados y estigmatizados en diferentes medios por terceras personas y directamente en redes sociales por sus acusaciones sin fundamentos. Por esta razón, el día de hoy, o sea, ayer, hoy, ayer, Jonathan Hernández, integrante, el licenciado Jonathan Hernández, así es afirmado, integrante del equipo de defensa, interpuso una queja por violación al derecho humano de presunción de inocencia en su partiente o dimensión extra procesal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de legisladores y legisladoras que, de manera irresponsable, han hecho señalamientos sin fundamento. Queja presentada en la Ciudad de México con el número de folio 114524 diagonal 2021. Hacemos un llamado, dice la carta que manda el licenciado Jonathan Hernández y su equipo jurídico de Jorge Romero, dice, hacemos un llamado para que los actores públicos reflexionen sobre la manera en que están lucrando políticamente con este caso y para que se abstengan de seguir masillando la inocencia de una persona y la honorabilidad de su familia. Finalmente, el propio, está muy confuso la carta, por una parte, dice, la manda el equipo legal y por otra parte, dice, tiene declaración de Jorge Romero, pero yo la leo tal y como la mandaron, ¿verdad? Finalmente, el propio Jorge Alberto Romero Vázquez comentó, no he solicitado de manera personal ni a través de mi partido el tomar protesta en la Cámara de Diputados Federales. Además, y luego vuelvo otra vez en tercera persona, además, nuestro defendido se encuentra temporalmente suspendido de los derechos de su partido, por lo que si la intención de lucrar políticamente con el tema es arremeter contra esta institución, tampoco él debe ser el medio. Por medio de un comunicado de prensa, así lo debe conocer el equipo de defensa de Jorge Alberto Romero Vázquez. En este comunicado, que la verdad digo, voy o vengo, cabeceo, o saco de banda, o me pongo de portero, o bateo, o soy pitcher, o soy catcher. Ya no entendí. Este comunicado está todo confuso, todo mal hecho, pero bueno, ahí está, a petición de la defensa de Jorge Romero, comunicado que manda el licenciado, ahorita lo voy a decir, el licenciado Jonathan Hernández. Y te lo digo a ti, ya no le digas así a Jorge Romero, porque si no, ahí va otra queja contra ti, ¿eh? Dice, Carlos Ovejela, que bueno que no lo dejaron tomar protesta, es pura estrategia para tener fuero y evitar pisar la cárcel nuevamente en el futuro. Mi estimado abogado, muchas gracias. Vicky, unos buenos días a mi ojerdo, te mando un abrazo, saludos. Igualmente, mi estimada Vicky, un abrazo, y allá mis amigos de Aldama, menos al delegado que me ve bien feo cada que me lo encuentro, hombre. Juana Castañeda, la abreviatura, en el encabezado del escrito CDE, ¿qué significa? Es Comité Directivo Estatal, Juana, así lo abrevia, Comité Directivo Estatal, CDE. Juan Ochoa Sala, perdón, amigo Ojardo, es 65 legislaturas, ¿es cierto, amigo? Ya ves, Joel es 65, no, Joel es 55, Joel. Ay, Joel, de veras. Hasta aquel año llegué, Joel, yo, pues no me acuerdo si terminé segundo de primaria o que debe haber materias todavía, porque ahí fue donde me probé 10 materias de ocho que llevábamos. Entonces, una disculpa, si es cierto, mi estimado Joel, 65 legislaturas. Carlos de VGDH, Comité Directivo Estatal, Luis Fernando Sánchez, mi estimado Gallo, muy buen día, mi estimado Gallo. Ahorita por ahí te caigo para tomar un café en el Valaquia. Ahí me voy a echar unos chilaquiles, de ahí me voy a la gira con la presidenta municipal para aguantar, porque no se crean, así como estoy de gordito, guapo, cachetón y agradable, necesito alimentarme. Pues ahí está ese escrito que mandó Jorge Romero que dice, yo lo solicité, yo lo sé por qué están diciendo. Pero bueno, repito, yo lo estoy diciendo, ahí está. En esta novela que yo no sé en qué voy a parar, miren, porque, por ejemplo, ayer, les voy a dar esto, les voy a, ahorita les voy a mandar a Joel esto. Ayer, Regina Tomé subió a las redes sociales esto que me parece un poco delicado, Regina, porque te están metiendo en un ámbito, te mandé ya el escrito, Joel, en el ámbito ya muy personal, y hay que tener mesura. Ayer aquí se habla con ella, la verdad es que cuando les conviene lo buscan a uno, cuando no les conviene le contestan a uno. Entonces, yo es el último escrito que subo de ella, yo hasta que hay una resolución, vuelvo a sacar información, porque la verdad, sí son muy groseras, ¿eh? Muy groseras. Ayer, en vez de tener la decencia de hacerle a uno la llamada, eso sí, cuando le surge a uno, le están a jode y jode y jode por teléfono, ¿eh? No les vuelvo a contestar, de una vez te lo digo, Regina Tomé, ni a su mamá, Erika, porque aparte, no me gusta la otra vez a que fue tu papá con la afición de Irapuato, te cobraron 17 millones de pesos y que se haya caído la techumbre. No vuelvo a sacar nada. A él le estuve llamando, no contestaron, y si hubiese comunicado, que si hubiese abogados, que ustedes están diciendo que a saquear la presunción, a él les va más elementos para que metan esta queja también en contra de la presunta. Le digo, repito, no voy a sacar nada. Adelante, Joel, pásanos el escrito, por favor, miren, ahí está. Ahora, todo lo que subió, lo señala, dice, en la palabra violador, la subraya y le pone, a Jorge le ofende que le digan violador, entonces no hubiera violado. Y luego el otro le pone, toda nación civilizada, ahora sí vivimos en una nación civilizada, pero cuando se reclasificó el delito, en el caso de Regina, no se garantizaron sus derechos. Ahí está esa otra. Y luego dice, es inocente, dice, el chiste se cuenta solo. Dice, porque no basta la palabra de las víctimas y mucho menos las evidencias que se han mostrado en medios. Y luego señala, en otro párrafo, el daño que causan personas como a su familia. ¿Jorge pensó en su familia? Le preguntan. Dice, en otra, de manera irresponsable, es más irresponsable callar. Dice, hacemos un llamado para que los actores políticos reflexionen, con copia para el Partido de Acción Nacional. Dice, mancillando, mancillar, causar perjuicio en la obra o el honor de una persona, familia o linaje. O sea, ahí está esto que subió ayer. Regina, tomé a las redes sociales, a Twitter, lo subió haciendo todos señalamientos, que, repito, ya esto ya está muy complicado, ya muy caliente. Por eso pasamos el escrito de Jorge Romero. Nosotros no estamos a fauna en contra, pero lo que sí vemos es que hay muchos claros oscuros en este asunto. La verdad. Dice, Fernando Sánchez, bienvenido. Gracias, amigo, por ahí nos vemos. Víctor Ruiz, ¿quién es el padre de este Jorge? Mira, su padre político, porque el papá del padre de Acción se murió hace tiempo, hace como un año. Señores comerciantes, clase media, muy trabajadores, todavía vive la mamá de Jorge Romero. Pero el padre político, padre político, no papá biológico, padre político de Jorge Romero es Juan Carlos Romero Higgs. Para que vean. Juana Castañeda le ganó, no me aguantaron y me expulsaron de la secundaria de las monjas. Juana Castañeda, claro, no se trata de dar entrevistas a otros medios nacionales. Le digo, sí, pues le digo, ya no, para evitarme. Ahí le hablé, me dice, vengo en carretera, pero me estaba contestando los web, pero a velocidad, dije, ah, caray, bueno, ¿creen que uno es orate o uno vive uno en el siglo pasado? No, digo, ya no vuelvo yo a caer en eso. Ya hay mejor que ellas se las sabele como pueden. Yo mejor, si la defensa de Jorge Romero quiere seguir mandándome comunicados, adelante, se los voy a seguir publicando con todo gusto. Refrenda el compromiso para trabajar por la niñez, DIP, estatal y municipal, da seguimiento a la alianza guía. Sociedad y gobierno se unen para fortalecer acciones. Mediante un trabajo colaborativo, se pondrá a avanzar hacia la desintestabilización de niñas, niños y adolescentes en el estado de Guanajuato para brindarles oportunidades de desarrollo y mejor calidad de vida. Esto en paralelo con esquemas preventivos de fortalecimiento familiar y crianza positiva, a través de las acciones que se desarrolla la Alianza Guanajuato Unidos por la Infancia y Adolescencia y IA. Así lo destacaron en la reunión de trabajo Adriana Ramírez, presidenta del sistema DIP estatal y Gerardo Trujillo, director general de la dependencia en la identidad. La presidenta del DIP, Irapuato, Valeria Alfaro, y el director general del DIP municipal Alejandro Jiménez Ramírez. En este proceso de reconversión en favor de la infancia y adolescencia del estado, se suma a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y principalmente a la sociedad civil. Alejandro Jiménez Ramírez mencionó que ese proceso se da como seguimiento del convenio en marco por el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes que se firmó el pasado 22 de noviembre. Con este tipo de acciones, recordó el director del DIP, Irapuato, el gobierno municipal trabaja para que nadie se quede atrás para beneficio de las niñas, niños y adolescentes del municipio de Irapuato. Andrés Manuel López Obrador habla sobre el diálogo con los panistas y dice, es nada más oponerse por ponerse. Qué bien que planteó en el diálogo, nosotros queremos que actúen pensando en el interés general y no en el interés partidista, comentó el mandatario federal. Pásanos el video de lo que dijo ayer, de esta reunión con los panistas, que dice, a todos se oponen los panistas, nada les gusta y si es cierto, adelante por favor. Es nada más oponerse por oponerse. Qué bien que plantearon el diálogo y nosotros queremos diálogo que conozcan el porqué de la actuación del gobierno, que tengan más elementos y que actúen pensando en el interés general, en lo que representan, no en el interés partidista, porque son representantes del pueblo y en el caso del Senado son representantes de las entidades federativas. Entonces, es algo muy bueno el que se dialogue. Hay iniciativas que nosotros estamos promoviendo y queremos que se conozcan por qué es necesaria la reforma constitucional en materia eléctrica. ¿Van a ser más flexibles? ¿Van a ser más empáticos? ¿Se comprometieron? Porque consiste la reforma eléctrica, que se debata más, que se conozca más, o sea, que no hay hacer razón. Y si ellos consideran que es contraria al interés nacional, pues entonces sí con elementos, puede decir, nos oponemos. Ah, qué chistoso, mi presidente. Yo vengo del estado opresor de Guanajuato. El PAN ha sumergido a nuestra región en la violencia e inseguridad. Nuestra entidad es la número uno de homicidios dolosos. Ese partido quería que yo estuviera Jorge Romero para abrir protesta como legislador. Y aquí el hipócrita Acción Nacional viene a criticar la estrategia de seguridad del gobierno de México, que además aquí se votó en abril de 2019, pero como no leen, yo creo que ni cuentas se dieron. La Corte pacificará a México. Ya verán, lo anterior lo dijo la senadora Antares Vázquez en su comparecencia ahí en el Senado de la República, lanzó esta dura crítica contra el estado opresor de Guanajuato. Adelante, por favor, Juega. Es nada más oponerse por oponerse. Qué bien que plantearon el diálogo y nosotros queremos… Está claro que a los mismos de siempre se les olvidó todo. ¿Qué va del Veracruz de Yunes y su violencia? ¿Cómo ven que yo vengo de Guanajuato, el estado número uno en homicidios dolosos, 30 años del PAN? Y no sólo eso, hoy, hace un ratito, en la Cámara de Diputados, ¿qué creen que estuvo a punto de pasar? Y lo impidieron mis compañeras del PT y de Morena. Llevaban, estaba en el orden del día que rindiera protesta el diputado violador de Guanajuato. Lo llevaron a rendir protesta los panistas el día de hoy a la Cámara de Diputados y el PT y Morena lo impidieron. A ese grado, entonces, cuando la violencia ocurre desde el estado, es el estado violador de Guanajuato. Ya lo dijimos, es un macho opresor el estado violador de Guanajuato para las mujeres. Pero además, estas gentes, estos que llevan a violadores a rendir protesta a la Cámara de Diputados, resulta que se les olvida que sus estados son los de mayor crisis de violencia. Y además, como están acostumbrados a la represión, al estado policial, a la violencia de estado en contra del pueblo, piensan que la Guardia Nacional es la estrategia de seguridad. Y bueno, en realidad no lo piensan, lo mienten como siempre mienten, porque aquí el 30 de abril de 2019 votamos la estrategia de seguridad del gobierno de México por primera vez en la historia. Y a todos aquellos que hicieron su tarea, claro, hay unos que yo creo que no leyeron, ¿verdad? Porque ahí venía la estrategia, que no es nada más la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una parte de la estrategia. Y además la Guardia Nacional, a diferencia de su policía federal, esa que ellos fundaron, tiene un alto prestigio ante la población. El trabajo que la Guardia Nacional ha hecho ha quedado muy en alto y ha llevado a un estándar distinto, incluso a sus policías mafiosas en los estados que gobiernan. Entonces, es muy importante destacar que ahora la ciudadanía, cuando ve pasar un convoy de la Guardia Nacional, se sienten tranquilos, no como cuando veían a la policía federal o cuando yo veo a cualquier otro en Guanajuato, ve a las fuerzas del estado. Híjole, qué miedo. No, no, porque esos dan miedo. La Guardia Nacional ya no le da miedo a la ciudadanía. Y poco a poco se va avanzando en la pacificación del país, hasta entender que no es con balazos, no es con fuerza bruta, no es con represión como se pacifica un país. Un país se pacifica con educación, con igualdad de oportunidades, cuando el estado no es un violento en contra de la población. Ahora resulta que vienen a reclamar aquellos que… En mi estado, por ejemplo, hace unos meses el estado, con su fuerza policial del estado de Guanajuato, reprimió a las víctimas de búsqueda, a las familias que buscan a sus familiares. Los reprimió, acabaron en el hospital algunas mujeres fracturadas. Y luego, además, el fiscal carnal les abre investigaciones a las buscadoras. ¿Cómo ven? Entonces, es obvio que estamos ante la hipocresía panista como siempre. Van a votar en contra, qué novedad, seguro el pueblo de México estaba esperando otra cosa. Claro que no, ya los conocen. Entonces, nosotros vamos a favor. Es muy importante destacar el papel de la Guardia Nacional en la nueva estrategia de seguridad pública de este país como una parte de esa estrategia de seguridad, que obviamente lo que les tomó 30 años de neoliberalismo destruir del tejido social no se compone en tres años, pero vamos en buena marcha. ¿Es cuánto? Pues a ver, es algo que dice la senadora de Morena. Digo, de que se politizó el tema, se tenía que politizar. ¿Para qué? Le llamamos de otra manera. No se podía hacer de otra manera más que politizar este tema. Dice Carlos Origela Arache. Juan Carlos Romero Hicks se queja y está en contra del mayoriteo en el Congreso Federal. Del fiscal carnal, dice, y de la 4T, que la 4T protege a delincuentes. Exactamente pasa lo mismo con el pan en Guanajuato, la paja en el loco ajeno. Exactamente, mi estimado amigo Carlos Origela Arache, que te va a dar muchos saludos. Joano Ochoa Sada fue fascinante, pero se les olvidó que dos diputados, uno de Morena y otro del PT, acusados por lo mismo, no vi a las legisladoras de Guanajuato ponerse a desaforarlos, ni se diga con el pseudo gobernador de Guerrero. No digo que esté mal lo que dice, pero sí se ofende, que se ofenda de todos, y no nada más del partido de oposición, es lo que nos dice nuestro estimado Joan Ochoa. Sentencian a Tacones a 20 años de prisión por el asesinato del periodista Israel Vázquez. Sentencian a 20 años de prisión a Óscar Martín Eduardo López Orozco, alias el Tacones, y quien fue encontrado culpable por el delito de homicidio calificado en contra del periodista Israel Vázquez Rangel, que elaboraba en el portal digital El San Martino. La Fiscalía General de la República, la cual atrajo el caso por tratarse de un delito en contra de la libertad de expresión, dio a conocer a través de un comunicado que tras la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, se determinó que Martín Eduardo López Orozco, ante todo contra Israel Vázquez Rangel, e incluso durante la lectura de la sentencia, se reconoció la calidad periodística de la víctima y que el homicidio se realizó con la finalidad de limitar su libertad de expresión. El Ministerio Público Federal, escrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en la audiencia pública celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en la Ciudad de Guanajuato, aportó los datos de prueba para obtener la sentencia en contra de Martín Eduardo López Orozco, señalado como coautor material de los hechos. Hay que recordar, dice, que durante la madrugada del 9 de noviembre de 2020, Israel Vázquez Rangel acudió a realizar la cobertura en vivo del hallazgo de retos humanos en la colonia Vía Salamanca 400. Cuando se disponía a realizar la transmisión en vivo sobre el lecho delictivo, hombres armados a bordo de una motocicleta lo atacaron a balazos de forma directa para posteriormente ir del lugar. Israel fue trasladado de urgencia al hospital de Pemex a los pocos minutos de su ingreso perdió la vida a causa de las elecciones que presentaba. El ataque generó consternación en la sociedad de San Martín y en el gremio periodístico de Guanajuato, pues se trataba del primer ataque en contra de un representante de los medios de comunicación durante el ejercicio de su labor. O sea, ahí está esa detención de ese sujeto del Tacones 20 años de prisión. A la cárcel Modernos Avigueos que robaron ganado por más de 6 millones de pesos. A la cárcel Modernos Avigueos que robaron en grupo 227 cabezas de ganados y objetos con un valor de más de 6 millones de pesos. Esto fue en la ciudad de Pénjamo. Los acusados se introdujeron a un rancho en Santana Pacueco y a punta de pistola. En dos horas y media cometieron el mayor robo de ganado en la historia moderna de la entidad. La Fiscalía General del Estado logró la captura de cuatro sujetos que junto con otros robaron 227 cabezas de ganado. Entre ellos, todos los europeos y raza Cebu, además de otros sujetos y dinero de efectivo, todo con valor superior a los 6 millones de pesos. Dice, los sujetos se introdujeron armados al rancho Cuatro Reinas la noche del 21 de septiembre del 2021 y tras amenazar a los veladores subieron las cabezas de ganado a diversos vehículos, entre ellos un tractocamión en un lapso de dos horas y media para huir del lugar sin ser molestados. Pues ahí está, miren, los agarraron a esos ladrones 6 millones de pesos, ¡ah, caray, mucha lana! Y miren, tenemos otras noticias, dice Andrés Manuel López Obrador que se retirará totalmente, es más, que hasta su teléfono cancelará por si lo quieren buscar, que le manden señales de humo. No aceptará conferencias ni entrevistas, tampoco dejará que le tome fotografías. Para lograrlo, procurará no salir de su rancho a partir del 2024. Eso es lo que dice López Obrador, que ni lo vayan a molestar, ¿eh? Ahí de favor se los encargo. Muchas gracias. Adelante con el video, Joel. Yo también recuerdo, porque todo esto es importante, no voy a escribir todas estas anécdotas después, porque cuando ya me jubile, si lo quiere el pueblo, porque viene lo de la consulta, si lo permite el creador, la naturaleza, la ciencia, ya me voy a retirar en septiembre del 24, ya no quiero saber nada de política, ni voy a escribir sobre anécdotas de este tipo, me voy a meter a hacer un libro que quiero, que voy a publicar en tres, en cuatro, en cinco años, porque ya no voy a hablar, voy hasta a cancelar mi teléfono. No voy a permitir que me tomen fotografías y para evitarlo voy a procurarnos salir. No voy a aceptar ninguna invitación para ir a una conferencia, a nada. Entonces, voy a escribir un libro sobre el pensamiento conservador, eso sí. Y eso me va a tener, pues con trabajo, con mucho trabajo, porque también tengo que administrarme para que yo pueda estar sano, mis ejercicios y tener una rutina. El otro día estaba yo platicando con el director de Pemex y con la secretaria de Energía y me decían de que hay un porcentaje de trabajadores, que además lo agradezco mucho, de Pemex, que ya están en edad de jubilar si no se quieren jubilar. Y decía, bueno, es que van a perder si se jubilan prestaciones, no necesariamente, porque el contrato colectivo les permite mantener las prestaciones. Y le digo, ¿y entonces por qué no se jubilan? Que además al momento de jubilarse se llevan como un bono de jubilación. Y entonces Rocío, que su esposo ya está jubilado, dice, es que hay problemas en las familias. Cuando se jubila la mujer o se jubila el hombre, pues ya están más tiempo juntos y ya la convivencia se hace especial. Pero hay otra cosa que no sé si sea cierta, que habría que ver, que se mueven más rápido, porque el que está acostumbrado al trabajo y además y que ya esto se sabe, pues, y que no, mejor sigo trabajando. También las enfermedades, y eso tiene que ver con la psicología, mientras está ocupado, aguantan las enfermedades. Cuando ya no tiene una ocupación, ya aparecen. Entonces yo tengo que administrarme bien, tengo ya ese trabajo. No voy a escribir por eso nada de anécdotas y demás. Eso es lo que dice el presidente, ni lo vayan a molestar ni a buscar. Él no va a dar entrevistas ni nada para que aprovechen, tómense todas las fotos que puedan con él, porque no la van a volver a ver después del 2024. Para que ni empiecen. No, presidente, que ven. No, nada, señores, nada, para que no empiecen con sus cosas. Ya lo dijo muy claro. Adiós y adiós. Lo vamos a extrañar mucho. Yo no sé qué vamos a hacer sin él, la verdad. Y miren, dice, Joan Ochoa Sala, me gustaría, amigo Gerardo, recomendarle a la amable, sirve audiencia, ve la miniserie de Netflix, Duda Razonable. Así podemos ver la pudedumbre de la Fiscalía, que no es propiamente de Guanajuato, pero sí nos da idea de Duda Razonable, de cómo se utiliza la ley Constitución, a conveniencia, a conveniencia, dice, con todo respeto, para los que sí hacen su trabajo de manera profesional. Grace Álvarez, no se puede adelantar la cabecita de algodón, ¿para qué se espera tanto tiempo que se vaya a descansar? Señoras gracias María, ¿y usted qué va a hacer si se le va su cabecita de algodón? ¿Usted es la mejor promotora de él, aquí en Irapuato? Juana Castañeda, ese presidente, como alguien dijo, escribe más libros de los que lee. Grace Álvarez, ahora sí se va a poner a trabajar, va a escribir un libro. Juana Castañeda dice, no lo creas, pero para realizar esa miniserie se basaron en la Fiscalía de Guanajuato con usted Marripa, ya que es la mejor fiscalía. Carlos Oligera, Pavo por ver, si el peje vive del protagonismo y de las cámaras, prueba de ello, sus mañaneras diarias. Sí, tiene razón, licenciado, yo quisiera ver a López Obrador sin los reflectores, no, se vuelve loco. JM Borrola, buenos días, ¿cómo les duele a los derechangos todo lo que hace el cabecita de cebolla? Ya les cabecita de algodón, este, Borrola, ni el contra de gil, no, mi estimado Borrola, andas, andas duro, dice, el CIDE, primero, saquen a Romero, gritan integrantes de la comunidad del CIDE, centro de investigación y docencia económica, se ha llegado al Senado de la República, quienes piden la institución de José Antonio Romero, aquí, que estamos con el centro de investigación. Vamos a ver este pequeño video. ¿Se siente? ¿En sí, el CIDE, el CIDE, saquen a Romero? ¿En sí, el CIDE, saquen a Romero? ¿Se siente? ¿En sí, saquen a Romero? ¿Se siente? Ahí está, miren, también tenemos esta, Monreal contra el CONACYT, Ricardo Monreal dijo que el Senado de la República podía citar a comparecer a la titular del CONACYT, Marilena Álvarez, y al actual director del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica, José Antonio Romero, el presidente afirmó que aunque no tienen las facultades para resolver el conflicto entre ellos, y el CIDE tiene la autoridad moral para citarlos y que ofrezcan soluciones. No creemos que se atranicen al CIDE, aseguró, aquí en este video, en esta entrevista que le hicieron a Ricardo Monreal. Adelante, por favor. Alumnos del CIDE y maestros del CIDE, a todos lo recibimos con respeto. El Senado se está convirtiendo en una fuente, en un canal de comunicación con el gobierno. Bueno, nosotros estamos actuando como interlocutores de buena fe. Nosotros no tenemos las facultades para resolver el conflicto del CIDE, pero sí tenemos la autoridad moral, social y legislativa, para poder citar a comparecer a funcionarios y servidores públicos que ofrezcan soluciones. Y en ese sentido, nosotros no queremos que satanicen al CIDE ni a ninguna institución de educación. Al contrario, hay que lograr escucharlos y tratar de resolver el problema para que no se profundice y para que no se generen desencuentros tan complicados que luego pongan en riesgo la viabilidad de esta institución que debe de reforzarse, mantenerse y escucharse. Lo que aquí acordaron se va a resolver. La presidenta de la Comisión de Educación hará las gestiones correctas y serán respaldadas por la Junta de Conexión Política. Puede ser en enero, porque independientemente de que no haya sesiones ordinarias, sí puede haber reuniones de comparecencia. No hay ningún problema. Dice Carlos Alegel Arranche, dice... ¿Qué caray con esos Romero? Puros Romeros en problemas. Fíjense qué coincidencia, eh. La verdad, Romero, que tiene a su yerno de aviador y a su hijo golpeador de mujeres al famoso Luigi. Y Romero, me encuentro de Jorge Romero, y ahorita Romero decide, no, bueno. Noroña, homofobos, racistas y clasistas, llama de esta manera discriminadores a los del PAN, Gerardo Fernández Noroña. Asuman que son discriminadores, racistas, clasistas, homofobos. Asuman que odian al pueblo. Reclamó Gerardo Fernández Noroña a los diputados del Partido Nacional, quienes se ascendían de votar una ley contra la discriminación. Pásanos el video, por favor. Así es que no me extraña que los paniaguados vengan aquí a oponerse a esta ley contra la discriminación. Dicen que van a votar en abstención. No, hombre, suéltense el pelo, voten en contra, asuman que son discriminadores, homófobos, racistas, clasistas. Asuman que odian al pueblo. Y al PRD, ¿algún día les dará vergüenza del papel que realizan? ¿Algún día harán un análisis crítico de la acción miserable que representan en este Congreso y en la actividad pública del país? ¿Algún día reconocerán que hay 600 muertos que se levantan en su tumba para exigirles la traición al pueblo? Yo creo que no, pero yo seguiré recordándoselos cada que tenga oportunidad. Y me quedan 21 segundos para demostrar una vez más mi calidad humana. Hace rato, Jorge, dije que Jorge Romero era un presunto violador y no me refiero al coordinador de los diputados del PAN, que no está en esa condición y que, por supuesto, no fue el señalamiento. Hay que decir el nombre completo de ese diputado electo de Guanajuato que lastima, que avergüenza a las filas de Acción Nacional y de quienes hacemos política al haber drogado a una mujer y haberla violado, lo cual es un acto cobarde y canalla absolutamente repudiable. Muchas gracias por su atención, compañero. No, pues ahí está lo que dice, repito. Ah, ya no hay ni qué hacer ni a qué santo encomendar a esos muchachos, porque se dan hasta con la cubeta y luego hayan ahí, miren lo que dice Juana Castañeda y la Luli Romero. No, Juana, no hables de la bien amada, ¿eh? Porque te van a acusar de violencia de género, porque ya sabes que es el hebrito que trae violencia de género a la abogada que no es abogada, que ejerce como abogada y no tiene cédula profesional. Nada más ni nada ni menos. Pero bueno, y que me desmienta Lulis, la regidora que cobra en el ayuntamiento de Morena como regidora y pues no sé cuándo o a qué hora trabaje. La verdad, no sé a qué hora trabaje, pero no me voy a acusar de violencia de género por lo que estoy diciendo, pero pues quiero saber dónde trabaja. Que ni me interesa, ¿no? Porque pues para lo que hacen de levantar el dedo, pues han de cansar mucho. Carmen Cordero. Ah, que caray con el presidente. Ahora sí me sorprendió. Buenos días, señor Gerardo. Buenos días, mi señora Carmen. Te mando muchos saludos. Ya, vamos con la última nota. Miren, la nueva chamba de José Antonio Meade, después de ser candidato presidencial del PRI. José Antonio Meade se convirtió en miembro del Consejo de Administración de Chedragui. También colaboró en los excedentes de Felipe Canerón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que fue secretario de Hacienda. Fue muchas cosas con José Antonio Meade. Y ahora está en el Consejo de Administración de las Tiendas Chedragui. Hay que recordar que José Antonio Meade fue el que recomendó aquí a Héctor Salgado Banda, el actual secretario de Finanzas. Lo recomendó en su tiempo con Miguel Márquez. Entonces, le pidió que le diera chamba y fue cuando dejaron a Héctor Salgado Banda al frente de las ISEC a nivel estatal. Y luego de ahí, se brincó a la Secretaría de Finanzas, Héctor Salgado, pero el recomendado de José Antonio Meade, ese chura de José Antonio Meade, Héctor Salgado Banda. Luis Solís, mi estimada Lucy, buen día. Me da un saludarte, dice, Juana Castellera, porque soy mujer igual que ella, que demuestre lo que es. No, Juana, de veras, te va a acusar de violencia de género la vejidora de Moreno Lulis Romero, porque para todo lo luego, no trabaja ni nada, pero para todo lo... No, y buena para escribir. O van las de ortografía, pero buena para escribir. Ya no escriba, vejidora, porque luego ya ve lo que le hace, luego le toman capturas de sus conversaciones y la voy a tener problemas. Señores, nos despedimos, nos vemos mañana en otra emisión más, dentro de consecuencias, mañana jueves, hoy está, para que estén pendientes de las emisiones en vivo que vamos a realizar. Soy su servidor Gerardo Hernández, agradezco el favor de su atención. Juele en los controles, le agradezco mucho toda la ayuda que me presta diariamente y que me aguanta, que le estoy mandando cosas de último momento. Muchas gracias, Joel, pero gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana en otra emisión más de Tengo de Consecuencias. Sucedió Gerardo Hernández, agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima. Veracidad, información, análisis e investigación. No te lo pierdas de lunes a viernes de 9 a 10.30 de la mañana. Veracidad, información, análisis e investigación. No te lo pierdas de lunes a viernes de 9 a 10.30 de la mañana.